Aquí comienza Salud es Vida con Univida en 5 minutos. Aunque parezca increíble, a cuatro años del inicio de la pandemia, hoy volvemos a hablar del COVID y lo hacemos porque los centros especializados de salud en Estados Unidos y el mundo han vuelto a hacer sonar las alarmas. Saludamos a don Francisco y al doctor Orlando Rodríguez, director médico de los centros Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami. Gracias Javier, bienvenido doctor Rodríguez. En 5 minutos tenemos que hablar del COVID y por qué seguimos hablando del COVID-19. Seguimos hablando del COVID-19 Mario y seguiremos hablando del COVID-19 porque sigue causando muchas muertes en los Estados Unidos y globalmente. En todo el mundo, ¿ah? En todo el mundo. ¿Y eso por qué? Porque dicen que hay hasta un porcentaje que resulta enfermo grave con el COVID. Y claro que sí Mario porque seguimos teniendo y lidiando con la población de pacientes en la tercera edad de 65 años adelante y pacientes que sufren una debilidad en el sistema inmunológico y pacientes que están tomando medicamentos que también deprimen el sistema inmune y los predispone a infecciones mucho más críticas. Ahora se habla de la cepa JN1. Es nueva esa. Es una cepa nueva pero es una cepa que está afectando ya al 96% de la población en los Estados Unidos y el 97% de la población global. Es una cepa que es una derivada de la variante Omicron. Aquí mientras estábamos antes de comenzar el programa uno de los camarógrafos dijo yo no tenía idea que tenía COVID y eso le puede pasar a mucha gente y por eso se produce además tanto contagio. Y claro que sí, muchísimas personas están contagiadas y no saben porque no desarrollan ningún síntoma. En realidad salió un estudio en julio del año 2023 donde se identificó que el 10% de la población presenta una mutación en una de las células del sistema inmune la cual hace que esas personas no desarrollen síntomas una vez que adquieren la infección. ¿Y es verdad que mientras más circula el virus en la población más posibilidades de mutar, o sea de cambiar el virus? Y claro que sí, mientras más mutaciones existen, mientras más replicación del virus existe pues más aumenta la posibilidad de que existan mutaciones en el material genético y en la proteína especulada de ese virus. Parece que hay dos cosas muy importantes para protegerse, lavarse las manos y la mascarilla que es lo más protector, ¿no? Claro que sí, no solamente eso, la mascarilla, lavarse las manos, el aislamiento social, pero también el arma más importante que tenemos es la vacunación. Eso de todas maneras, pero dicen que las personas ahora ya están obligadas en ciertos centros médicos a usar mascarilla, ya nuevamente ha vuelto la mascarilla por el alto porcentaje de contagiados. Claro, y eso lo hicimos a finales del otoño, a principios del invierno, donde los virus naturalmente pues se ve un resurgimiento de las infecciones y todo eso, y para evitar el contagio no solamente de los empleados en los hospitales, centros médicos, pero también de los pacientes con los que estamos lidiando, pues empleamos las nuevas medidas una vez más, el uso de las mascarillas y también el aseo de las manos. ¿El virus y el frío tienen que ver? Porque además apareció la influenza. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver con el frío, no es que los virus les guste y están en una temperatura fría. La razón por la que hay un resurgimiento de las infecciones durante el invierno es porque el frío pues nos destruye esa barrera de protectora que tenemos en nuestra nariz, o la mucosa nasal y en la mucosa oral, y al destruir eso de forma de que se abren pequeñas grietas que ayudan al virus a entrar por ahí y infectar más fácilmente a las personas. Influenza, hay que vacunarse todos los años, ¿verdad? Todos los años, eso es correcto. Y apareció un virus que era más para niños, ahora lo tienen los adultos, que es el virus incisial. Correcto, el virus incisial, que era un virus que usualmente afectaba a los niños, pero ahora lo estamos viendo más frecuentemente, especialmente en la población después de los 65 años, y que ha producido muchos daños y situaciones críticas para esos pacientes que inclusive han fallecido. ¿Y estas personas también? ¿Hay una vacuna para el virus incisial? Claro que sí, existe una vacuna especialmente para estas personas después de los 65 años y para las mujeres embarazadas también, don Francisco, porque esta vacuna pues hace que la madre pues le transmita los anticuerpos a los niños, los cuales lo van a proteger por los primeros seis meses de su vida. En cinco minutos, protegerse, vacunación, lavarse las manos y la mayor protección posible. Gracias doctor. Un placer.